Y ahora vamos a hablar también de un tema interesante, sobre todo que los padres tenemos que estar pendientes si es que pues vivimos una situación como esta. Cuando tenemos una mascota en casa que pues forma parte de la familia, nuestros hijos se apegan mucho a esta mascotita y de repente pues muere. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Cómo sufre el niño ante esa pérdida? ¿Y qué debemos hacer los padres? Pues precisamente eso le consultamos a un especialista, él nos da algunas pautas a seguir, si es que usted se identifica con este caso, conoce a alguien que está pasando por esta situación, también pueda orientarlo. Aquí compartimos la siguiente nota. Los animales nos dan siempre un amor incondicional y por eso al poco tiempo de que llegan a casa se convierten en un miembro más de la familia. Quien ha pasado por la pérdida de una mascota sabe el dolor que se puede llegar a sentir. La pérdida de una mascota es parte de la vida, la muerte es parte de la vida. Entonces en estos casos los padres tenemos que tener un poco de conciencia acerca de ese aprendizaje y aprovechar estas circunstancias para enseñar a los hijos que la vida está así como está conectada también con las cosas hermosas y las experiencias también está conectada con la muerta. Cada persona tendrá un duelo distinto, pero ante esta situación se suelen experimentar varios sentimientos. Bueno, yo creo que es parte de la vida también involucrarse con las cosas, o sea, uno no puede vivir a medias tintas. Si uno tiene un animalito, uno lo tiene que amar, uno lo tiene que cuidar, uno no puede ponerle límite a la emoción, del sentimiento de afecto, de empatía, de protección que uno puede darle a un animal. No puedes vivir la vida limitando tus emociones. El tiempo de luto puede durar meses o quizás años, y tal vez para ciertas personas resulte mejor un reemplazo para poder cubrir el dolor de la pérdida de la anterior mascota. Pero con este claro ejemplo, esto puede resultar perjudicial para el niño o adolescente. Voy a comprarle otro y le pongo, no, le dije yo. No lo ayudarías a que él viva esta experiencia, porque a él es que le ha tocado vivir esta experiencia. Entonces, si tú le estás queriendo tapar el sol con un dedo para ponerle otro pescadito nuevo y que él no se entere que ha muerto su pescado, no lo estás ayudando a vivir la realidad. Entonces, él va a entender que la muerte es pésima, es mala. A tal extremo que mi mamá me tapó ese suceso. Puede ser que después de unos días de muerta la mascota se la pueda reemplazar por otra, puede ser, pero no engañando al niño, diciéndole que este es su misma mascota y que sigue el pescadito vivo. O sea, no, yo creo que ese no es el camino. El siguiente paso después de la pérdida será la aceptación, y con ella llegará el recuerdo de lo que fueron grandes momentos con nuestra mascota, y lo más importante es que siempre estará en nuestros corazones.